Deshojaba noches Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuantas cosas que se fueron Y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino De un campo argentino maduro de sol Si la hubieran llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día Mandiga la huella que se la llevó Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor Amalanga me falta su amor Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia Que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta Flor de lino te veo en la estrella Que alumbra la huella de mi soledad Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero Lleno de esperanza como un gaucho pobre cuando llega el pueblo Flor de ausencia tu recuerdo Me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino De un campo argentino maduro de sol Si la hubieran llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día Mandiga la huella que se la llevó Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor Amalanga me falta su amor Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor Amalanga me falta su amor